Total rechazo causó en México la ley promulgada por Texas, que autoriza a la policía a detener migrantes y otorga a los jueces locales autoridad para deportarlos. El presidente de México calificó a Greg Abbott de señor de malas entrañas, malo de Malolandia, y pronosticó que su estrategia no le va a funcionar. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes. Y poner todo el sistema en contra de los migrantes, dice esta analista, está en función de las próximas elecciones. Me parece que no podemos desvincular estas acciones de la campaña republicana. Usueta también considera que detener a personas migrantes por su apariencia física es violatorio de los derechos humanos. Las personas que son detenidas y que no pueden comprobar su estatus legal pueden ser deportadas de manera inmediata, sin ningún proceso y sin darles oportunidad de solicitar asilo o alguna protección de carácter internacional. Del otro lado, en Coahuila, las autoridades reportan un aumento del flujo de personas de octubre a la fecha. Y en el caso de Piedras Negras, la cifra se incrementa hasta 121.500 migrantes. Para las organizaciones de migrantes, lo peor es que las medidas pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos y se dispare el número de muertes en la frontera. Anareli Palomares, Voz de América, México. ¡Gracias!